Música Bueno, perdón, buenas tardes Ok señores, yo les voy a hablar del calamar gigante Pues el calamar gigante es el secreto mejor guardado del mar Es una especie que vive normalmente entre 1500 y 2000 metros de profundidad Esta especie generalmente nosotros la encontramos en el Golfo de California y en el Pacífico Mexicano ¿Cuál es la ventaja de esta especie? Esta especie tiene todas las virtudes de todas las demás áreas Como la carne de res, puerco Ustedes ahorita actualmente pueden encontrar el filete de calamar Este filete de calamar lo encuentran ya en cualquier tienda La gran, gran, gran problema es aprender a cocinarlo Aprender a cocinar el calamar, mi especialidad no es ser chef Mi especialidad es cocer calamar Nosotros aprendimos a vender calamar cuando aprendimos a cocerlo La gente empezó a comer calamar cuando aprendió a cocer Y el cocer el calamar gigante es algo muy sencillo ¿Qué se requiere para cocer calamar gigante? Bueno, depende del tamaño Existen diferentes grosores Yo traje este porque representa lo más grueso que van a encontrar en el mercado Que representa dos dedos Si lo ven de aquí, son dos dedos de grueso Pero lo ven de este lado y es un dedo de grueso La cocida del calamar no es una ciencia exacta No es de decir, voy a meterlo a cocer 30 minutos y ya queda El calamar no es uniforme Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto del calamar es cocerlo en agua hirviendo Primero ponen su olla El calamar ustedes lo van a comprar así En cualquier tienda de autoservicio Ponen su olla de agua hirviendo Y lo ponen a hervir ¿Cuánto tiempo vamos a cocer? Bueno, dependiendo del grosor Si el grosor es un dedo Van a cocer 18 minutos Si son dos dedos, duplican el tiempo Ok Toda la gente tiene que estar viendo Cómo se va cociendo el calamar En el momento O sea, no les voy a cocer el calamar y sacarlo O sea, ¿cómo van reconociendo ustedes? En el momento en que el calamar Empiece a partirse Ustedes con un tenedor le pueden ver Y van a ver que el calamar Empieza a hacer hebra Que ustedes lo van a poder Es el momento que ustedes paran la cocción ¿Y cuál es el secreto del calamar? Que tienen que tener una olla Con agua Con hielo Si ustedes no hacen eso Van a tener problemas En el cocimiento del calamar Ustedes agarran el calamar Ya cocido E inmediatamente lo sumergen en agua fría ¿Qué les va a ayudar? Les va a ayudar a bajar la acidez Si ustedes tienen un calamar muy grueso El calamar va a empezar a concentrar acidez Entonces, ustedes Este calamar Que lo ven así de grueso Es lo más grueso que van a encontrar Entonces, este lo tienen que cocer por lo menos 36 minutos Pero tienen que irle dando El cocimiento A que ustedes vean Que hace esto Hace hebra Porque el calamar tiene la virtud De que ustedes pueden De acuerdo al cocimiento Lo van a parar en el momento que quieran Pero el momento ideal es cuando haga hebra Esta hebra Va a permitir que ustedes Al enfriarlo Así como está ahorita Lo puedan desmenuzar Lo puedan cortar Lo puedan hacer En pasta Para hacer Cualquier producto Ahorita les vamos a regalar un recetario Para que ustedes conozcan Parte de la variedad De productos Que se pueden Que se pueden Que se pueden elaborar a partir del calamar Aquí estamos hablando Exclusivamente del cuerpo Este es el cuerpo del calamar Es el filete Entonces Este filete Tiene una parte Que es esta piel Blanca Ustedes no se la quiten Métanlo a cocer Así como tienen este filete Lo agarran Y lo meten al agua hirviendo Ya una Una vez que ustedes Con un palillo O un cuchillo Le ven Le van metiendo Y en el momento En que hace esto Ya está cocido Entonces Le pueden retirar La piel exterior Esa piel blanca Y ya pueden hacer con él Lo que quieran Entonces Esta piel Se la quitan Esta piel es muy fácil De remover ¿Ven? Esta piel se quita Muy fácilmente Ya que se la quitan Ustedes Pueden desmenuzarla ¿Y para? ¿Y cómo lo van a usar? Pues pueden preparar Una tinga Pueden preparar Tostadas Tienen La capacidad De hacer con él La receta Que ustedes quieran Si a ustedes Les gusta hacer Albóndigas de calamar Lo pueden Moler Lo compactan Y hacen albóndigas Les gusta hacer Un salpicón Lo desmenuzan Simplemente Le agregan Mayonesa Le agregan aceite Y las especies Y las especies Que ustedes quieran ¿Qué platillo Le mande? ¿Mande? El calamar Aquí actualmente Lo pescamos en el Pacífico ¿En qué parte? En el Golfo de California Y en la parte Del Pacífico De la Baja California De las dos Baja Californias Ok Ese es el calamar gigante El calamar gigante Llega a medir Hasta dos metros Entonces Las tallas generales Ahorita Por los problemas Climatológicos Se han reducido Entonces Pero este calamar Si ustedes ven El cuerpo Esta es una parte Del cuerpo Llega hasta aquí Luego vienen Las aletas Y viene la cabeza ¿Sí? Entonces Es la cabeza Y el Con los tentáculos Los tentáculos La cabeza del calamar Toda la gente Que sepa Preparar pulpo El pulpo Es una mala copia Del calamar O sea El calamar Tiene todas las ventajas Y virtudes del pulpo La diferencia Es que Las zonas Donde el calamar vive Son zonas Muy profundas El calamar Se desplaza Mil, mil quinientos metros En un día En la noche Va a la superficie Que es donde Está alimentándose Y en el día Baja A una zona Que se llama La zona mínima De oxígeno Ahí vive el calamar Ahí está todo el día Entonces La capacidad De este animal Es tan grande Que se mueve mucho Está en zonas Que no está contaminada A diferencia De Las otras especies Que se arrastran Muy lento movimiento El calamar No Entonces Esta especie Que tenemos nosotros De calamar gigante Es uno De los que tiene El mayor desplazamiento Vertical Mil quinientos A dos mil metros Pero tiene Las ventajas Nutricionales Que no tienen Ni el res Ni el puerco Ni el pollo O sea Este es muy alto En taurina Tiene una proteína De una muy alta Digestibilidad Y la facilidad Que aquí lo que venimos A conocer Es el calamar Si yo fuese Un buen chef Les haría Diez platillos Pero ahorita Les vamos a dar Un recetario De 60 platillos Y lo que queremos Que entiendan Es El calamar Una vez cocido Su imaginación Su sazón Es el límite O sea ¿Qué tipo de platillo Le gusta hacer Con puerco? Pues que hacerlo Tipo arracheras Que hacer faji Mande Con verdulagas Pues Yo no soy de verdura Mi amigo Perdón O sea Pero lo vas a hacer Con cualquier O sea ¿Quieres hacer un ceviche? Pártelo en cuadritos Ponle chile, tomate y cebolla Pero quieres hacer Lo haces en hojuelas Y lo puedes hacer A la crema Al gratin O sea Tiene la virtud De poderse transformar En el platillo Que tú quieras ¿Qué otra cosa tiene? Es un precio Muy económico Entonces Ustedes Simplemente No olviden Meterlo En agua fría El shock térmico Es muy Muy importante Nosotros No aprendimos A cocinar el calamar Hasta que hicimos eso Si no le hacen Dar el shock térmico No es que me quede chicloso Agárrenlo Cózanlo Cózanlo Ustedes van a estar viendo Y van a ver Ah mira Ya empezó a separarse Ya no se ve Transparente Porque esta carne Se ve Transparente Si Esta ya Ya no se va a ver Transparente Cambia A un color Más opaco Entonces Cuando queda opaco Ya está Y ustedes ven Que ya empieza Cerebra Está perfecto Perdón Ah sí Ok Generalmente Si está así Pártanlo Pártanlo aquí Pártanlo por en medio Y van a ser las dos partes La parte delgada Y la parte gruesa Si Ahora Hay otra Hay otra gente Que prefiere filetearlo A lo largo O sea Cuando Ustedes Lo pueden filetear Hacer Un filete Obviamente La parte de la panza Del calamar Es más delicada Generalmente Esta parte de aquí Es la panza Esta parte blanca Es el lomo Pero Ustedes No se compliquen O sea La mera verdad Para la cocina Tradicional De nosotros Si ya nos quisiéramos Ir a la cocina Grumet La parte De adentro Deberíamos de Coserla Un grado menos Digo un minuto Menos Pero nosotros No lo estamos Separando así Ustedes Que les quede Así Ahora Yo no les puedo decir Que aquí Pudiera Nosotros cosemos A temperatura Del mar A temperatura A nuestra Presión Es diferente Entonces Tal vez Les varíe Un minuto Dos O tres Ustedes lo van a estar viendo El calamar Se va cociendo Y el calamar Una vez que ya Ustedes ven Que hace esto Y se hace la hebra Esta hebra Ustedes la van a usar Para poder Hacer todos sus platillos Lo pueden desmenuzar Como quieran Ven Como se va haciendo hebra Y ustedes lo pueden Estar desmenuzando Y les va a quedar así Entonces Este calamar Ya está listo Que quieren hacer Unas tostadas Bueno Este O que lo quieren freír Con chile tomate Cebolla Friendo con chile tomate Este tiene la ventaja De que No se Parece queso Pero también lo puedes Partir en cuadritos Tú le puedes dejar Un minuto menos Para hacer una Una consistencia Más dura Para hacerlo tipo Abulón Para hacerlo tipo Caracol Entonces La ventaja El chiste es que Vayan viendo aquí ¿Sí? Cómo se les va dando Vean Vean la ventaja O sea Este calamar Se coció ayer Porque Ya lo teníamos Que traer preparado Bueno Ahora Mande Yo De Sonora Y pero aquí tenemos A nuestra presidenta nacional Que es de Baja California Sur Dorte Perdón De Ensenada Que ellas también Preparan O sea El calamar Nosotros Tenemos relativamente Poco comiéndolo Y mucha gente Le tiene miedo Pero le tiene miedo Por el cocimiento El cocimiento Es fácil Ya una vez que lo agarra No Nosotros No pudimos venderlo Durante muchos años Porque no sabíamos Coserlo Llegaron los coreanos Y nos enseñaron A coser Aprendimos a coser Y el calamar ¿Qué es? Háganle por favor El shock térmico Si no lo sacan De agua caliente Y lo ponen En agua fría Van a tener Problemas Esa es la base Y no es complicada Simplemente Paren el cocimiento En el alto Para que no se les Apelmase Y lo ponen En agua fría ¿Cuánto tiempo Les va a tardar En agua fría? Pues ustedes En cuanto ya lo sienten Y se lo pueden poner En el cachete Y lo aguantan Ya está listo Ya pueden empezar A desmenuzarlo Ya pueden hacer Con él lo que quieran Entonces Si alguien tiene Alguna duda En la manera De coser Pregúntenme Por favor Porque le digo No es complicado Un dedo 18 minutos Dos dedos 36 Ok No es ciencia exacta Ustedes Tienen que darle Su punto Y obviamente Van a ir dándose cuenta ¿Qué es lo que Hacen con él? ¿Ustedes Desmenuzarlo? Ok Es lo más difícil De un producto pesquero No hay Muchos productos Pesqueros Que hagan esto O sea Ustedes Para que con la carne Hagan esto De desmenuzarlo Batallan O sea No lo pueden hacer O sea Lo hacen con el pollo ¿Verdad? Que es otra textura Pero con el calamar Le van haciendo La textura A como quieren Y lo pueden Partir en cuadros Agarras Partes cuadritos Agarras Lo puedes Moler Haces una pasta Haces gordita Para relleno de empanadas Queda riquísimo Ustedes Las empanadas De calamar ¿Quieren hacer Tamales de calamar? Pártenlo en cuadros Póngalo Pierdanle El miedo ¿Cuáles son De las ventajas? Uno No tiene espinas No tiene espinas Su color Su color No es desagradable No es un color Que vaya A echar a perder Su cocina O sea Ustedes Que poner un chilito Colorado Pues le ponen Un chilito colorado O la quieren hacer En caldo Lo hacen en caldo Un caldo de marisco Partan calamar Aprovechen ¿Qué otra ventaja Tiene? No tiene espinas No tiene escamas Su sabor Y color Digo Y aroma Al ponerlo Al hacer el Choc térmico Baja completamente Obviamente No va a decir No huele No huele a pollo Bueno 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 No Se me hace que son Del pollo De la carne No están saboteando Ah Mande Bueno Bueno Los señores Representan A la asociación De porcicultores Bueno 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 Pues si Bueno A ver si quieren Me acerco Para allá Y les hablo Me voy a acercar No me voy Vengo a platicarles Aquí en cortito Le estamos presentando Un nuevo producto Este Es un embutido De calamar Este calamar Este embutido De calamar Tiene la ventaja De que no requiere Refrigeración Ustedes lo pueden tener Seis meses Nosotros Estamos dando Ahorita De por seguridad Seis meses Pues lo puede durar Hasta un año Sin refrigeración Es a partir De calamar Bueno Pero O sea Y este se hace Con todos los sabores Pero así como ahorita Les dijimos El calamar ¿Cuál es su platillo Con sentido? O sea ¿Qué platillo le gusta Hacer con carne? Con res? Es con La cochinita Tenemos Usted lo desmenuza Hace una cochinita Mire El salpicón El salpicón De calamar No tiene Sí, bueno Bueno O sea ¿Qué platillo les gusta? O sea El puerco ¿Cómo le gusta? En salsa verde O Ande El puerco Salsa Bueno 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 En salsa verde Y le van a quedar Deliciosos El precio Es mucho más barato O sea Cualquier platillo Que les guste Tostadas Tostadas de calamar Son exquisitas Estos ya son Productos Elaborados Pero ustedes Aquí en cualquier tienda Ustedes se van aquí Chedragui Ahorrara Cualquiera Y van a encontrar calamar Como el filete De calamar ¿Cuánto es el precio? De 40 50 pesos El kilo Dependiendo El kilo Pues Somos La proteína De origen Marino Bueno Animal Animal Mande Se encuentra En todos los lugares Nosotros Como productores Tenemos Que Ayudarlos A ustedes Nosotros Necesitamos Que ustedes Nos ayuden Consuman calamar Y nos comprometemos A ponerles el calamar Más barato Lo que necesitamos El calamar Es un producto De volumen Nosotros Ahorita Tenemos una producción Limitada Porque nos limita El mercado Necesitamos Que la gente Como ustedes Lo conozcan Lo consuman Entonces Estamos empezando Con otros productos Para dar Otras opciones Que la gente No diga No lo van a encontrar Ni de puerco No lo van a encontrar Ni de res Es de calamar Que no requiere refrigeración Y con nosotros El producto No tienen problema De colesterol Porque es alto En taurina Les ayuda a controlar Es más De hecho Ayuda a controlar El colesterol Para el cáncer De próstata El contenido De taurina De calamar Es muy alto Entonces No tienen ningún Los invito A que Prueben Procesen Hagan en su casa Mande Allá en la viga Lo venden ya Cocido En bolsas Sí Mira Se sientas más fácil Como en tu casa Se sienta O sea Tú lo puedes comprar Cocido ¿Pero está bien Cocinado? A mí me vas a preguntar Cómo cocen en la viga Pues tú conoces Mejor la viga Que yo O sea El perol Que limpieza Ok ¿Qué es más limpio? Tu casa Que el perol De la viga O sea Ahí yo no me voy A poder poner A decir ¿Qué es más limpio? Para mí Lo más limpio Es que tú vayas A un centro comercial Lo compres Y lo cosas ¿Qué es más cómodo? Bueno Pasar a la viga Y comprarlo O sea Sí Ese es el problema Pero te digo Conozcamos Aprendamos a conocer El calamar Pierdan el miedo El calamar No Es una especie Muy amigable Con la cocina O sea El calamar Tiene que estar Bueno Generalmente Te lo tienen congelado Esa es una ventaja Porque se congela De origen Los productores Generalmente Lo entregamos Al día ¿Y cómo lo escoges? Que tú veas Déjame traer el filete Vean el filete Se ve Transparente ¿Sí? Tiene este cambio Transparente O sea Mientras no lo sienta Mande Huélelo Mientras no Se ve opaco Lechoso Ustedes Lo van a sentir El calamar Hay una cosa Es muy fácil El calamar Tiene En cuanto se empieza A descomponer Va cambiando de color Se va poniendo rosa Entonces El calamar Nos balconea Muy fácil O sea Nos echa de cabeza Espantosamente En cuanto empieza A descomponerse Huele a moniaco Así que no tienen problemas Un calamar O sea Que alguien lo procesó mal O va cambiando de color Y se le pone rosa O huele a moniaco Entonces No podemos engañarlos En el calamar La mera verdad No podemos enmascarar nada Ese Pues es una desventaja Para los productores Es una ventaja Para el consumidor ¿Por qué? Porque el calamar Fácilmente Se detecta Por el aroma Empieza A oler a moniaco Es muy fácil El color Se empieza a poner rosita Este calamar En una hora Se pone rosa En una hora En nuestros climas Es verdad Obviamente nosotros Venimos de tierra caliente En una hora Si no lo manejamos Adecuadamente